La estrategia educativa en Guerrero avanza de manera firme y sólida con infraestructura y recursos. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda reinició sus acciones de gobierno para la consolidación del sector educativo, inaugurando este jueves en la capital del estado la escuela primaria Simón Bolívar, con una inversión superior a los 8 millones de pesos en beneficio de niños y niñas de esa institución. Junto a representantes del Poder Legislativo, del titular de SICAEC, Benjamín Guinto, así como de servidores y servidores públicos del estado e invitados especiales, la mandataria estatal fue clara en señalar que en Guerrero no puede haber transformación si no hay educación. Va a ser un total de 8 millones 345 mil pesos, que significan una escuela digna y segura para todos ustedes. El compromiso es que los recursos públicos lleguen a donde de verdad se necesitan y que ningún niño, ninguna niña se quede sin estudiar por falta de infraestructura. No puede haber transformación sin educación, no puede haber desarrollo sin educación y no puede haber bienestar tampoco sin educación. La gobernadora estableció el compromiso con educación, las niñas y los niños, al igual que las mujeres, como prioridad estatal. Durante la administración de la gobernadora Belén Salgado Pineda, se han construido y rehabilitado en la capital del estado al menos 31 centros educativos, con una inversión general por el orden de los 32 millones de pesos. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.